Estamos convirtiendo a Colombia en una sola red que conecte sueños. Hoy tenemos 250 razones más para soñar, porque nosotros como gobierno queremos dar oportunidades y una manera de poder dar oportunidades a la gente, al ciudadano, es llegando a las zonas más apartadas del país. Serán 250 zonas digitales que se sumarán a las 300 que ya estamos conectando en tiempo récord. Muy pronto llegaremos a las 550 zonas que tendrán conectividad con sentido. Conectar esta zona significa conectarnos con la educación, conectarnos con el trabajo, conectarnos con el comercio. Ahora, sin importar la distancia o el lugar, millones de colombianos tendrán más herramientas para educarse. Tener un servicio médico con el que puedan contar. Emprender adaptándose a estos nuevos tiempos para modernizar sus negocios. La llegada del internet a este lugar es una gran bendición, porque nos ayuda a estar en comunidad. La usaría para hacer varios cursos. Gracias señora ministra por darnos esta gran felicidad a nosotros los jóvenes rurales. Es como una forma de salir al exterior sin necesidad de salir de casa. Necesitamos el wifi para hacer los trabajos, para investigar. El internet no puede bajar videos y jugar. Estamos conectados con cada uno de los sueños de todos los colombianos, para que tengamos las mismas oportunidades. Y queremos llegar a muchas más. Y vamos a trabajar dentro del Ministerio TIC para poder llegar a cada rincón de Colombia. Porque sabemos que conectividad es equidad. ¡Gracias!